Bueno, bueno mi gente, saludo muy especial, recuerde darle like a este video Aquí en el Tiangue de Nueva Guadalupe, suscríbete a nuestro canal Aquí en el Tiangue de Nueva Guadalupe estábamos ya viendo el ambiente ganadero que se vivía aquí ya en la mañana Desde muy tempranito ya por estos yuntas de novillones pedían 22 Así nos acercamos ya a lo que era el Tiangue aquí en Nueva Guadalupe, amigos Recuerde darle like hasta donde nos den, un saludo muy especial hasta México, Estados Unidos A diferentes partes del mundo que nos miran, saludos y recuerde apoyarnos con ese like y ese comentario 22 2200, piden por esto, sea 22 Bueno, pero esa es la pedida de aquí negociables al que le gusta ese precio, pues que le ofrece Bueno, por aquí veíamos ya los cabros también ya que habían estado ya llegando Muy poco, bastante lodoso ya, porque ha estado lloviendo acá el clima bastante pantanoso Pero aquí estamos, siempre aquí grabándoles el video Saludos amigos, suscriptores y amigos que nos miran ¿Qué es el Jardito? ¿Cuántas las pedidas es el Jardito? ¿Qué es el Jardito? ¿Qué es el Jardito? ¿Un 20 yo no pienso? ¿Ya hay una vez te lo digo? ¿Negociables? ¿Negociables? ¿Qué? 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 Yo venía pidiendo el amigo ya por esta Shibo, pero el precio estaba bastante bajo traía estos a la venta aquí ve 22 y veíamos este chivo que estaban pidiendo 160 dólares negociable aquí para el que lo quiere bastante grande la raja pero para 1.60 el chivo tiene bastante traimiento tiene levante tiene levante y hasta grande ese no se le muere pero solo con un desparagitante y una media vitamina si este animal está grande ya no está de pacha de pacha si la caga uno ahorita es cuando porque hay gente que más tarde y como es poquito pisto pues se va a cualquiera lo compro por este animal ya gordo ya este animal ya empostadito esto le dan sus 3 pesos rápidos a ver la ganancia aquí está aquí está el lambario chiquitina va qué bonito es el jardín qué es esta majo es vivito es muy vivito es muy vivito están bonitos están vivitos estos todavía quieren más un poquito más de cuido en 6 pesos negociables están bonitos aquí ya andan hambre mire para decir que no comen los animales al desparagitar los vitaminados se van arriba rápido bueno y aquí veíamos ya el asador aquí lasando haciendo el arte del azar verdad para demostrar esta chiva o no se mover el alto corral aquí bueno amigos esto es lo que se vive aquí Nuevo Guadalupe miércoles a miércoles estamos aquí siempre pendientes un abrazo hasta donde estén y un saludo muy especial ya veíamos aquí las diferentes chivas ¿sabes la pedida de esas? se las comieron los murrielas es que hay murrielas por acá si molesta más que todo el animal ¿cuánto está pidiendo por esta? se le voy a dar en 3.40 3.40 se le voy a dar en 3.30 a la otra voy a llegar a la macuernita voy a darme 6 pesetas 6 pesetas está bonita pide bastante bajo como otra gente que se va arriba para vender ahí tiene que tener si es de ponerme para vender pero hay gente que pide gran ver y no vende y no vende está tan bonita si, mire si, mire tú nada que me dijo que la tuviera no le he pedido le metelo en medio de esta no, no, no aquí la vamos a dar ¿qué es esto? agarra aquí echa cuenta ven ven aquí y aquí parte de lo que se vivía aquí en el Tiangue ya las personas ya con su chivito ya laseándolos aquí con esta ayunta de chivos ¿verdad? que estaban pidiendo como 6.50 aquí amigos ya el ambiente que se vivía pues ya este día miércoles ya todo el movimiento del Tiangue estaba ya entrando llenando el ganado así pues seguimos aquí viendo este video amigos el tío no no que i ah y ah 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 No, 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 no. Ya le va a botar los frescos ahí. Esta chiva bravado. Ya le va a botar los frescos ahí. 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 Ya le va a botar los frescos ahí.